¡Mierda! ¿Lo has sentido? El temblor ha reventado las vasijas. ¡Soldados! ¿Por qué seguimos queriendo al hijo? ¡Será nuestro fin! ¡Lo ha arruinado todo! Eso es porque está bajo el embrujo de esa impía. Por eso el conde la quiere muerta, cueste lo que cueste. Ah, ojalá funcione. Impía. Y has ganado un título nuevo, Amicia. El conde sigue con vida difundiendo sus mentiras. Siguen detrás de nosotros, así que cuidado. Han sido ellos, seguro. ¡Mierda! 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 Mejor olvidémoslo. Mejor olvidémoslo. Ven. Ven. Sube ahí. Estoy en ello. Cuidado. Están sueltas. Lo siento. Lo siento. Les necesitamos para llevar al espíritu. ¡Ahhh! 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 ¡Sobie! ¡Ahhh! ¿Cuánta bajada hay? Ya apenas se ven las rocas. No quiero saberlo. Sal, sal de ahí. ¡Oye! Esa entrada de ahí creo que es la entrada al pueblo. O lo que queda de que está muy alto. Necesitamos algo para subir. Prueba con esto. ¡Esta! Bueno. Vamos, rápido. Sube, rápido. Claro. Llegamos. Por allí hay un barco. ¡Sí! Por favor, que esté viva, que esté viva. Me alegra que la bruja haya muerto. Al conde de Arlés parece que le han vuelto a crecer las pelotas y ha ordenado que lo cuelguen. Han construido una horca en la plaza. Yo quería verlo. Sí, yo también. No está muerto. No está muerto. Nos necesita. No hay tiempo. Debemos ir. ¿En serio? ¿En serio? ¿Con lo que nos ha hecho? Está bien. Tenemos que ir al puerto igual. Salvamos a Arlés. Salvamos a Arló y nos largamos de aquí. Cuidado con esta caída. Sí. Arló y nos largamos. Ahí va. ¡Ahí va! ¡El toponario se derrumpa! ¡Cuidado! ¡No os quedéis ahí mirando! ¡No ved el culo! ¡Esta es su única vía de escape! ¡Y de izquierda tan poco como a nosotros! ¡Seguid patrullando! ¡Alejad al hijo de la infía! ¡Sí, señor! ¡Oh, no! ¡No he muerto! ¡Succios michejos! ¡God, no! ¡No! ¡No! Espero que Sofía siga con vida. Me encantaría encontrar a alguien que no quiera matarnos. Sí, el copio sabrá qué hacer. ¡Tenemos intrusos! ¡Alerta! ¡Ven enseguida! ¿Cómo? ¡Me atacan! ¡Ayuda! ¡Tenid cuidado con la caída! ¡Haré lo que pueda! ¡El hijo no puede darnos la espalda! ¡No dispuede todo lo que hemos dado por él! ¡Es un joven! ¡Vulnerable! Sí, el conde sabrá qué hacer. ¡Tenid! Tranquila, lo conseguiremos. ¡No! ¡Pero! ¡Suscríbete! 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 Sí, bien, ¿dónde estar? Debemos ir más rápido. ¡Van a matarlo! Hacemos lo que podemos. Si lo matan, yo los mataré a todos. No será necesario. Vamos a sacarlo de ahí. Y a Sofía también. ¡Venga, sube! Ajá. Cuidado al bajar. Muy bien. Nunca imaginé que las ratas podrían alcanzar tal poder. Esperemos que se queden aquí cuando nos marchemos. Eso. Dios, venga, tenemos que acercarnos más. ¿Este es el famoso Arno? ¿Al que llaman el muro? Sí, tenemos que salvarlo. Incluso aunque no se lo merezca. Ya veo. Habéis juntado una banda interesante. Te subo. Arriba. Sí. ¿Qué? ¿Te gusta tu collar, Arnob? ¿Esto es el muro? Pues ahora parece un montón de escombros. Este sitio se viene abajo. Al diablo con el verdugo. Eso es. Ese desgraciado mató a mis compañeros. Lo haré yo mismo si hace falta. ¡Matad al camicero! Va a morir, ¿vale? Ahora callaos de una vez. Necesito a todos los hombres aquí, ¿qué? ¡Están viniendo más! ¡Matad a la encía! ¡Otro pata llegó a cualquier barrio! ¡Aguanta, Amicia! Ya casi lo tienes. ¡Sí! ¡Tienen refuerzo! ¡Ahí! ¡Todo tuyo! ¡Aguanta, Amicia! ¡No! ¡No! ¡Aguanta, Amicia! ¡Necesito a todos los hombres aquí, ya! ¡Están viniendo más! ¡Aguanta, Amicia! ¡Ya casi lo tienes! ¡Sí! ¡Tienen refuerzos! ¡Ahí! ¡Todo tuyo! ¡Ahí! 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 Toma esto. 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 Toma. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma esto.